¡Hey! ¿Cómo están? Bienvenidos a este vídeo. Yo soy Joel Baid y en este martes de diseño de sonido les voy a enseñar cómo hacer un bajo de reggaetón. Un bajo que suene lleno, que suene presente, que tenga pegada, que esté potente, que suene más o menos como este que tenemos acá. Y con un poquito de ritmo de batería suena así. Ok, bien reventado. ¿Quieren saber cómo se hace? Quédense conmigo a lo largo de todo este vídeo. Los bajos de reggaetón son muy fáciles de hacer porque principalmente estamos trabajando con ondas senoidales y estamos hablando de frecuencias muy subgraves. Pero hay un par de truquitos que les voy a enseñar para que esto suene más profesional. Esta también fue una sugerencia de uno de ustedes. Si quieren saber cómo pueden participar y mandar sus sugerencias, quédense al final del vídeo. Ok, vamos a ver entonces qué es lo que tenemos. Tengo aquí algunos de estos samples que son gratuitos de internet, no el kick. Ok, para armar el ritmo básico. Este para darle más peso. Este también para marcar los segundo y cuarto golpe y luego los snare. Y un platillo. Ok, hasta aquí nada del otro mundo. Si quieres ver un poco más de cómo hacer tu base de reggaetón, te voy a dejar el vídeo por aquí arriba a la derecha. Pero ok, lo importante entonces, el bajo. Tenemos aquí, lo hice con el 3X Socialator y vamos a comenzar otra vez desde cero para que ustedes lo puedan ir recreando. Muy fácil. Lo primero es que vamos a usar cualquier sintetizador. En este caso estoy usando el 3X Socialator porque es lo más fácil. Más adelante vamos a ver cómo hacerlo con otros sintetizadores para que lo puedan recrear. Pero realmente lo único que necesitamos es un subbajo, una onda senoidal. De hecho, si yo copio tal y como viene así el preset, así es como suena tal y como viene. De hecho, déjenme otra vez lo vamos a reemplazar. Otro 3X Socialator. Y vamos a apagar el oscilador 1 y 2. Ahí está. Y vamos a bajarle aquí dos octavas. Ok, ya va sonando muy parecido. Si yo lo pongo a reproducir tal y como está. Ya estamos prácticamente más de la mitad del trabajo hecho. Pero hay diferentes cosas que vamos a ver en un momento más. Y es que algo importante aquí es que vamos a visualizar aquí la frecuencia. Si yo oprimo una nota, pueden ver que hay actividad justo donde yo estoy oprimiendo. Por ejemplo, aquí oprimo la nota de RE. Y me da únicamente presencia en RE. O en DO. En SOL. La nota que yo le esté pidiendo solamente me va a dar ahí. Y el problema con el subbajo es que en unos audífonos o en un equipo grande se va a escuchar bien. Pero nosotros queremos que también en los equipos pequeños que no son capaces de reproducir estas notas o estas frecuencias tan graves. También se pueda utilizar y se puede escuchar. Y para eso vamos a usar el siguiente truco. Vamos a poner también otra onda senoidal. Pero lo vamos a poner una octava más arriba. Así que voy a reproducir ahí una nota. Y le voy a ir subiendo el volumen. Solamente así. Para que vean que hay otra presencia de esta frecuencia. Que está una octava por arriba. Por eso aquí pueden ver los doce semitonos. No lo voy a poner tan alto. Que solamente queremos que dé un poquito más de presencia. Y podemos ponerle aquí el botón de alta calidad para que esas ondas senoidales estén bien limpiecitas. Ok. Y si quieren darle todavía un poco más de suciedad es cuando vamos a ver los siguientes pasos. Si por alguna razón quieren agregar más o a lo mejor su sintetizador no tiene varios osciladores y nada más tienen uno. Lo que pueden hacer es también utilizar una onda triangular. Y va a aparecer esto. Estas otras frecuencias superiores que están ayudando a construir esta forma de onda. Pero no queremos todo esto que aparece aquí arriba. Porque esto ya son frecuencias altas. Así que vamos a aplicar un pequeño filtro. Vamos a poner aquí un filtro paso bajo. Y me voy a quedar únicamente con esas frecuencias que a mí me interesan. En este caso lo estoy haciendo con una onda triangular. Pero de hecho también lo podrían hacer con una onda cuadrada. Que los armónicos son los mismos. Solo que tienen diferente volumen. Nada más tendrían que hacer su filtrado si acaso un poco más agresivo. Pero pueden utilizarlo también. La onda diente de sierra no funciona tan bien. Tendrían que filtrarlo demasiado para que sea utilizable. Y tener que subirle mucho el volumen. Así que vamos a dejarlo entonces con la onda triangular. O pueden dejarlo como les dije con dos ondas senoidales. Ahí depende mucho de su estilo de la canción. Cuál es el timbre que le va a quedar mejor. Pero vamos a quedarnos para simpleza. Únicamente con una onda triangular. Y la vamos a filtrar. Como pueden ver ya quitándole todas esas frecuencias altas. Sigue pareciendo una onda senoidal. Otra cosa importante es que la polifonía tiene que ser de uno. Esto es para que no puedan hacer acordes ni nada por el estilo. Vamos a poner la polifonía máximo en uno. Así en que oprima varias notas. No se está encimando. Y si quieren pueden aplicar también el mono. El modo monofónico. Para que haya un movimiento de pitch. Esto ¿no? Ese desplazamiento que pueden ver arriba y abajo. Para que no se corte. Eso a veces dependiendo también del tipo de melodía de abajo que están usando. Puede llegar a quedar muy bien. Antes de continuar recuerda si te está gustando el video. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Así no te perderás ninguno de los próximos videos y cursos. Además te invito a visitar mi página oficial. Cuando estamos hablando también de la envolvente de volumen. Vamos a darle un ataque inmediato. Vamos a ponerle el sustain prácticamente hasta arriba. Y un poquito de release. Ese poquito de release es importante. Para que el sonido no se corte de inmediato. Si tienen problema escuchando cómo está esto. Lo que pueden hacer es subirle una o dos octavas. Lo pueden hacer por ejemplo aquí. O cambiando la nota raíz. Así pueden escuchar más claramente. Cuál es la nota que ustedes están trabajando. Voy a volver a abrir el filtro. Para que sea mucho más evidente. Y el comportamiento del release. Y fíjense que si dejo un release muy corto. Aparece un ruido al final de la nota. Esto que vemos aquí al final. Así que le damos un poquito de release. Y vamos a evitarnos algo de ese ruido. Pero ahí viene uno de los tips pro. Y eso es que vamos a ir a la envolvente de pitch. Y es que si queremos que tenga más impacto al inicio de la nota. Lo que vamos a hacer es una envolvente de pitch. Para que dé un ligero golpecito al inicio. Es decir, empiece con el pitch un poco más arriba. De hecho lo voy a hacer esto así. Muy exagerado y muy lento. Ok. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero obviamente mucho más rápido. Así que vamos a ir cerrando aquí el tiempo de caída. Ok. Y de hecho obtenemos este carácter. Que es como típico de un kick. Y tampoco queremos que sea tan exagerado esto. Que no sea demasiado el movimiento de pitch. Que no empiece desde tan arriba la frecuencia. Sino que sea un poco más abajo. Por ejemplo ahí. Y ahora sí. Acortamos. Aplicamos el filtro. Ok. Y eso hace que dé como un empuje. Como una patada al inicio del bajo. Que va a quedarles muy bien a sus bases. Pero no hemos terminado. Ahora lo que vamos a hacer. Es que vamos a poner nuestro bajo. En uno de estos canales. Y este es el paso importante. Distorsión. Y es que. Desde el origen. Aquí nosotros. Como seleccionamos una onda triangular. Ya le estamos dando más. Más armónicos. Todo esto que me aparece aquí arriba. Pero. Si yo hubiera seleccionado. Una onda senoidal. A pesar de tener esta onda pura. En cuanto yo lo distorsiono. Podemos ver. Que aparecen más armónicos. Y si la distorsión es fuerte. Esos armónicos se van a notar más. Ok. Ahora voy a ir cerrando de nueva cuenta el filtro. Y si yo cambio. Pongo un tipo de filtro distinto. Y además cambio la resonancia. Puedo quedarme. Muy exclusivamente. Con uno. Dos. Tres armónicos superiores. A mi nota principal. Por ejemplo. Aquí las notas más graves. Dejan pasar más armónicos. Como pueden ver. Aparte del fundamental. Hay uno. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. O sea. Hay bastantes armónicos más. Pero si va subiendo la nota. Hay menos armónicos. Así no estoy invadiendo. Esa parte. Del espectro frecuencial más alto. Y esto. Se va a escuchar muy bien. En equipos pequeños. Incluso. Estas frecuencias. Son las que. Van a alcanzar a darle esa definición. Que si nada más. Me hubiera quedado así. Y bueno. Ustedes ya tendrían que. Ajustar el volumen. Y ya nada más. Para terminar. Hay que poner un sidechain. Tiene que ser un sidechain. Que responda al kick. Y no nada más. Sea un dock. Un docking. Si no sabes la diferencia. Entre sidechain y docking. No. Porque a veces ponen este efecto. Como el kickstart. O como el feo tool. Y eso. No es sidechain. Si quieres saber la diferencia. Te voy a dejar el video. Por ahí arriba. A la derecha. Y fíjense. Este es el que les mostré. Originalmente. Era una onda senoidal. Y este es el de ahora. Con una onda triangular. Ok. Y suenan muy bien los dos. Ok. Solamente entonces. Para repasar. Y que lo puedan ver. Paso a paso. Vamos a hacerlo. Con otros sintetizadores. Vamos a ver rápidamente. Entonces. Por ejemplo. Como se haría con Citrus. Vamos a poner. El preset default. Ahí que no se esté moviendo nada. Tenemos una onda senoidal. Voy a copiar las notas. Vamos a bajar la de octava. Que me pase. Y aquí tenemos la ventaja en Citrus. Que podemos seleccionar la onda triangular. Como con cualquier otro sintetizador. O podemos añadir manualmente los armónicos que queremos. Podemos poner aquí este. Que es una octava más arriba. Y este que sería dos octavas más arriba. No por ejemplo. Lo podemos hacer de esa manera. O si no queremos añadir armónicos manualmente. Podemos cambiar aquí un poquito la tensión también. Para que quede un híbrido entre senoidal y cuadrada. Para aprovechar las cualidades de Citrus. Vamos a hacerlo así. Ok. Y así como está. Prácticamente ya no le tendríamos que poner distorsión. Porque ya tiene los armónicos que nosotros queremos. Vamos a hacer la envolvente. El poquito de release. Y podemos hacer otra vez. Lo que les comentaba del pitch. Un poquito de ataque en el pitch. Vamos a darle más hacia adelante. Ok. Y vamos a hacerlo más corto. Y así quedaría con la distorsión. Tendríamos que ajustarlo. Evidentemente. Para que no entre tan fuerte la distorsión. Así que vamos a ponerlo. Y le voy a bajar un poco el volumen. Y con el resto de la base. Ahora vamos a hacerlo con Vital. Aquí ya tenemos Vital abierto. Y de nueva cuenta. Misma cosa. Vamos a cambiar a las ondas básicas. Vamos a quedarnos con la onda. Bueno. En lugar de poner la senoidal. Vamos a aprovechar esta. Que es como tipo cuadrada. Y miren. Ahí da la casualidad. Que de hecho son tres armónicos. Justo lo que queríamos. Vamos a bajarle de octava. Creo que nada más. Le tenemos que bajar una octava. Ok. Ahí está. Vamos a ponerle la envolvente de volumen. Que de hecho. Ya la tenemos prácticamente. Hecha. Con ese poquito de release. Y vamos a darle también. Esta envolvente. La vamos a poner en el pitch. Ok. Ahí está. Ahí eso muy exagerado. Vamos a poner una cantidad de modulación. Muy pero muy pequeñita. Y el tiempo de caída muy largo. Abajo del sustain. Y esto también muy rápido. Todavía está muy fuerte la modulación. Vamos a ponerle menos. Vamos a copiar las notas. Ok. Tenemos el pitch. Tenemos los armónicos extra. Y a lo mejor ya si quieren. Le pueden meter. Un poquito de la distorsión. Un soft clip. Por ejemplo. Ahí está. Y bueno. Para aprovechar el side chain de este. Voy a quitarle atrás la distorsión. Y listo. Otra vez lo podemos escuchar. Como queda con Vital. Como pueden ver. Es muy fácil. Pero con esos pequeños detallitos. Esos pequeños trucos. Pueden hacer un bajo de reggaetón. Muy bueno. Si les gustaría descargarlo. Se los voy a dejar en la parte de aquí abajo. En la descripción. Y en el comentario fijado. Y como les dije al principio del video. Si me quieren dejar sus sugerencias. Para futuros martes. Tienen que dejarme un comentario. En la parte de aquí abajo. Con el link de YouTube. Donde sale el sonido. Que ustedes quieren que haga. Descríbanlo lo mejor que puedan. Y pongan el marcador del tiempo. Para que yo pueda escuchar el sonido. Con toda claridad. Si ya he hecho algo parecido. Te voy a dejar una descripción. O el link donde hago ese sonido. Y si no. Y el sonido está bueno. Lo voy a anotar. Para futuros martes. De diseño de sonido. Por último. No olvides dejarme un like. Suscribirte. Y activar la campanita de notificaciones. Porque si no la activas. Es como si no estuvieras suscrito. En un momento más. Estarás escuchando una de mis canciones. Y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!